¡Suscríbete! 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 ¡Sigue esperando! Parece es la canción de los no sé quién y no sé cuántos. Te respeto, señor gelo. Te tomo de adversario. Aquí no te respeto. Yo soy todo lo contrario. Rapeo a diario. Franco con relajo. Tú rapeas con lo monetario. Monetario no rima con relajo. A lo que tú llamas hobby y otros le dicen trabajo Larco 2.0 Bajo, hueveo y me llevo tu dinero Qué deficiente Larco Macalena lo menciona El primer colectivo puente Sé un referente Y no solo lo menciones Para qué te grite la gente A sumar en cuánta gente Somos pocos locos pero lo suficientes Nos quedamos hasta las 4.20 Sin necesariamente estar dengues Dice que somos insuficientes Y después dije ¿Dónde están las lentes? Se nota que tu cora está ausente Cuando estoy al frente la presión se siente Tú no eres oponente No eres lo suficiente Obvio, cuando estás presente la presión se siente Porque a presión te votan estos presentes Tratas de chambearlo al jurado que está en medio Te digo que sea de su tipo No cambia su nivel ni su criterio Tenemos el mismo nombre Pero eso no significa que me voten solamente por ser hombre Ya te mano No hagas que te cobre Que pienses de eso es un pensamiento pobre Y el tuyo es un pensamiento pobre Que diferencias a los pitujos de los pobres No me importa si respondes el doble Tú eres más copiado y más duro que un roble En 3, 2, 1 Señor, ¿qué pasó al final?